El pleito entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán está que arde, pues esta vez la respuesta de Frida a las declaraciones en que su madre le leyó la cartilla y le ofreció apoyo para terapias fueron acompañadas de capturas de pantalla de una conversación en WhatsApp. Y es que la joven, que se ha caracterizado por cumplir su palabra, ya había advertido en Instagram Story y es que sus seguidores tendrían acceso a todo mediante sus redes sociales. Desde ahora en adelante tienen acceso a todo, que bueno que todos me hacían de Penn 3J4, fue el mensaje con el que Frida reveló antier que su pelea se llevaría a cabo por redes. Y ayer, luego de que Alejandra aseguró estar tranquila aunque su hija siga haciendo declaraciones, porque ella solo le ha ofrecido amor y con su trabajo logró darle dos carreras, Tras un auto y un patrimonio, Frida compartió un par de capturas de pantalla de una conversación de noviembre de 2015 en las que ella le dice a Alejandra que no se sintió cómoda al enterarse de que hizo un negocio con su ex. Me siento muy incómoda y me duele mucho saber que has ido más de una vez al barco con él. Si me quieres y te pones en mis zapatos un segundo, te pido que recapacites. Que saques el dinero y lo inviertas en alguien que no sea mi ex novio, se puede leer entre los mensajes. Alejandra Guzmán respondió que es alguien que se da a respetar y que solo hizo negocios con su ex novio. Me duele ver cómo piensas que yo tengo algún interés aparte de mi dinero invertido el cual algún día también te puedo dejar si algún día te dejo, escribió. Tras estos mensajes, ni Alejandra ni su agencia de representación se pronunciaron al respecto. Let's block a this, why? ¡SUSCRÍBETE! Qánう센it西 L colleges L'S osos L'Opera